Casi Transilvania Casi Transilvania es una historia de vampiros modernos es una historia de una guionista que ha escrito una película y tiene un esposo que es director de cine y en verdad representa un poco toda esta mecánica de los medios que la gente literalmente se chupa sangre y está como en mucha competencia y todos los roles y las caretas que hay Te cuento, bueno, se llama Casi Transilvania está dirigida por Alberto Isola, escrita por Bárbara Collio, una gran mexicana es una obra que un poco muestra la parte oscura que toda persona tiene Transilvania es relacionada obviamente a la oscuridad, a los vampiros, al suspenso nadie conoce muy bien Transilvania entonces es un poco eso, ¿no? o sea, la parte oscura que cada personaje tiene Bueno, es una obra que habla sobre el vampirismo energético y emocional no es literal evidentemente pero tiene que ver con estas situaciones de la vida cotidiana en donde unos nos aprovechamos de la energía de otros y en ese sentido hace una referencia un poco con la imagen de Transilvania de los vampiros Mi personaje que es una mesera, también es vidente y cruza los destinos de los demás los demás representan vampiros, por eso se llama Casi Transilvania vampiros en el sentido de que chupan la sangre del otro y hacen sus maldades, sus travesuras, cada uno a su manera y mi personaje es el lado, Francisca, es el lado más luz o el lado más amable del ser humano mostrado aquí Hugo es un director de cine que quiere triunfar a toda costa pero que puede ser, podría ser un director como gerente general o como cualquier cosa no importa tanto lo que hace, sino los escrúpulos o no que tiene y en ese proceso se entera que va a morir o sea, no es algo que no les pueda contar porque se dice al comienzo de la obra lo importante no es que va a morir o no sino lo importante es que va a pasar después y cómo esto lo hace replantear su vida Mi personaje es la actriz sin nombre no tiene nombre entonces eso es lo que ella está buscando realmente un nombre, un reconocimiento que pueda lograr un momento importante en su carrera ella se esforzaba muchísimo la lucha día a día y desgraciadamente por X razones no consigue ese reconocimiento que ella tanto ha esperado entonces está en un momento límite en que toma algunas decisiones importantes y fuertes está dispuesta a todo por lograr ese reconocimiento Bueno, mi personaje es Julia Julia es una guionista que empezó escribiendo historias como más personales y ahora está escribiendo cosas un poco más de misterio, policiales, en fin y les está yendo muy bien a él y a su esposo que es el director de las películas y Julia, ya no puedo decir mucho más pero Julia va enterándose de algunas cosas que le hacen pensar que le hacen dar un giro su madre es una actriz famosísima entonces ha crecido un poco bajo la sombra de esta madre súper famosa farándula total y eso tiene un poco de rechazo pero a la vez se tiene que insertar en ese momento La apuesta visual está súper interesante también aparte del drama que ocurre ya de por sí que hay momentos de comedias hay momentos de suspenso de drama muy fuertes la parte visual también está muy interesante videos y todo el teatro del himno se ha utilizado en su totalidad o sea, partes que de repente nadie pensaba que había se ha utilizado y está súper interesante creo que tienen que venir a verla porque tiene comedia tiene suspenso la estética hecha por Juan Sebastián Domínguez español es muy buena Chicos de Mezzanine VIP los esperamos acá a partir de 2 de mayo en el himno de Miraflores para que vean Casi Transilvania dirigida por Alberto Isola no se lo pueden perder Hola amigos de Mezzanine VIP vengan a ver Casi Transilvania acá en el himno después de ese lunes a las 8 de la noche Los guantinos modernos los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!